Bienvenidos a un nuevo video Ya tiene listo el fuego El robo del asador Aprovechemos el tiempo El robo del asador Ya tiene mas videos El robo del asador Para que tu puedas aprender con el robo del asador El dia de hoy Vamos a prepararnos Un baby bag Un costillar de cerdo Como lo vamos a preparar Lo vamos a hacer con un barrio Entintado Que vino mis novatos Acompáñame de este lado Para decirte como prepararlo Miren mis novatos Aquí yo tengo estos bellos baby bags Que nada mas los vamos a condimentar Con sal Y pimienta La sal la vamos a usar entera para que pueda absorber Bien todo ese sabor Para nuestro barbecue Vamos a usar vino tinto El de su preferencia Vamos a usar vinagre de manzana Vamos a usar azúcar mascavada Y un puré de tomate Y un puré de tomate El de su preferencia También Entonces vamos a preparar Nuestros costillares Con sal y pimiento Ya que tenemos nuestro costillar Con sal y pimienta Vamos a aventarlos A nombre directa Durante dos minutos Por ambos lados Simplemente para sellar Entonces en lo que estamos haciendo Eso también vamos a ir preparando Nuestro barbecue Vamos novatos Vamos a usar vinagre de manzana Ahora désormazos Vamos a usar vinagre de manzana Que las hechas Vamos a usar vinagre de manzana Bueno, en lo que estamos sellando Nuestros baby bag Vamos a vertir todos nuestros ingredientes A una olla de fierro vaciado Para aventarle al asador Si no cuentan con ella Lo pueden hacer también en la estufa mis novatos Esto lo vamos a dejar en fuego Hasta que espese Miren, este es el que tenemos aquí Ya sellado por ambos lados Lo que vamos a hacer es Envolverlo en papel aluminio Por alrededor de 40 minutos Después lo sacamos Y untamos nuestro barbecue de vino Y lo dejamos por otra hora O si tienen un termómetro Hasta que les marque 75 O 85 grados centígrados Bueno, ya que ha pasado un tiempo Vamos a untar ahora sí Nuestro barbecue envinado Por ambos lados Lo volvemos a envolver Y los dejamos por otra media hora más ¡Suscríbete al canal! 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 Y también muy simple de hacer Antes de despedir el video Quiero felicitar a todas las mamitas Que yo sé que es atrasado Porque lo van a ver después Pero ahorita es el día de las madres Estamos grabando en el día de las madres Felicidades a todas ustedes Mil novatos Como siempre, muy agradecido Por el apoyo que le dan a este canal ¡Vengan el carún con amigos! Pero siempre ¡Réndanlo en familia! ¡Bye! ¡Novato, novato de asador!